Hola, me llamo Zaira, soy actriz y estos son mis perfiles. Cuando quieras. Comienzo. Dale. Te presentamos a la Contra. Una plataforma de contenidos de suscripción basada en el entretenimiento y con una novedad fundamental. ¿Puedes bajar el tono y quitarte el chicle, por favor? Sí, no se va. Que esto lo queréis vender susurrando. Sí, el tono... Pues os va a ir fenomenal. ¡Gracias!